Pues buenas tardes a todos, soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy estamos en Steam porque se han filtrado, entre comillas, claro, los logros de Imperator Rome de la versión 2.0 que ya sabéis que aparte de un montonazo de cambios al juego base en cosas como la interfaz, el tema de la guerra recibe también una expansión, un DLC que lo va a acompañar que se llama Ares of Alexander, los herederos de Alejandro que no hace referencia a Alejandro, tu tío abuelo, que en paz descanse, no hace referencia a Alejandro, hace referencia a Alejandro Magno por si alguien está un poquito perdido, así que nos hemos metido en Steam a ver los logros porque por algún motivo Paradox los ha publicado ya y que bueno, para los que no lo sepáis, Ares of Alexander lo que hace es traer distinto flavor como árboles de misiones, eventos, música también trae un poquito de lo que viene a ser modelos de unidades y no sé si alguna cosita más entonces eso se centra en varios países que son los países de los diadocos como el Imperio Selúcida, el Reino Antigónida, Tracia, Macedonia y Egipto creo que son los dos cinco, así que podéis esperar que los logros estén relacionados con eso bueno, como veis aquí estamos viendo los logros que tenemos sacados, la verdad que bastante poquitos no es como en Crusader Kings 3 que me quedan tres pero el de África está muy muy duro entonces habría que darle más oportunidades es que vamos a buscarlos con Macedonia tiene la religión de Grecia, el sueño de Antípatro este ya estaba como los Antigónidas saquean los territorios de Babilonia, Alejandria, Lissima, Keya y Pela este también estaba, o sea que va a haber muchos logros que ya estaban presentes que ahora se podrán conseguir también el de Nuevo Reino también estaba presente formar Egipto, poner la ley de sucesión de Egipto y conquistar las regiones de Nubia y de Siria este ya estaba también Soter como Egipto tiene todas las marollas históricas del mundo ya sea con la conquista o con la construcción este también estaba lo que es interesante decir del de Egipto, de este de Soter es que probablemente con el nuevo parche haya nuevas maravillas porque ya sabéis que va a venir también el parche de las maravillas con la 2.0 entonces probablemente haya más maravillas las maravillas tienen mucha más importancia con la nueva actualización va a molar conseguirlas va a haber que construir maravillas también se pueden destruir, se pueden saquear en fin, va a ser eso bastante interesante ya no quedan mundos y conquistar como el, bueno, reformar el Imperio de Alejandrino el Imperio de Alejandro Magno este también estaba presente pero es otro logro interesante que podremos sacar con el nuevo DLC aquí están los de los de los últimos DLCs Fenicia, conquistar el mundo aquí están los de Magna Grecia este creo que es nuevo este creo que es nuevo, sí, 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 sí Castemol este ya estaba pero este creo que es nuevo y la venganza de Breno también estaba un giro inesperado ¿vale? como Grania como Grania Raumaricia Suonia Leugonia Gutonia Dania o Burgundia como uno de estos países supongo que son todo tribus estoy bastante seguro construye una torre de marfil en Upakra con todas sus mejoras en nivel 4 vale, pues ya veis que como os digo el DLC de las maravillas y el parche de las maravillas van a venir también con la 2.0 así que tenemos logros relacionados con las maravillas interesante una torre de marfil que chulo es como una de una de las ¿cómo se llama? una de las letanías del rosario dicen torre de marfil interesante ¿no? no sé a qué hace referencia esto sinceramente un giro inesperado no tengo ni idea quizá algo de El Señor de los Anillos no sé por dónde va este no sé a qué hace referencia realmente ¿vale? bueno constructor de maravillas construye una gran maravilla supongo que es esperado también esto sí yo creo que no hay ninguna sorpresa aquí no sé si haría referencia algo también pero bueno siguiente logro El Gran Destructor The Great Destroyer jugando como una nación de los venetos germani pretani gaelic galos o celto ibéricos iberos o preinde europeos conquista y destruye 10 grandes maravillas vale bastantes logros por lo que veo para las tribus interesante porque no tenían muchas cositas que sacar tenían el de la venganza de Breno y alguna más por ahí pero bueno interesante es que de eso recordad que la 2.0 es como que vinieran dos parches juntos dos o tres parches juntos del tamaño normal venía el de las maravillas venía el de la guerra y también la interfaz y alguna cosilla más entonces interesante la medida de la tierra como cualquier nación griega construye torres en Omboy y Alejandría midiendo la tierra supongo que era referencia a algún tipo de medición que utilizarían los griegos en el sentido de que quizá cada cierta distancia construían algún tipo de torre para simbolizar el recorrido que había y es como una de las primeras puede ser este aquí especulando quizá pero quizá es una de las primeras primeros recuerdos que se tienen de las de tomar medidas efectivamente no lo sé aquí estoy tirándome un poco al pisto los los rincones del mundo las esquinas del mundo quiero aprovechar aquí para recomendar una película que se llama en este rincón del mundo que es una película de animación japonesa que bajo mi punto es que como se parece el título quiero aprovechar para recomendarla creo que es la tumba de las luciernagas creo que es muy similar a la tumba de las luciernagas pero está creada está producida desde otra perspectiva que yo creo que es más optimista y creo que no duele tanto verla como la tumba de las luciernagas que la tumba de las luciernagas creo que es una película que ves una vez en la vida literalmente porque no es una película que vayas a querer volver a ver ni de coña ni de puta coña yo no la quiero volver a ver nunca más no porque sea mala pero son otros motivos bueno tierra del sol naciente como un país con un grupo cultural anatólico ten o ten como vasallo las regiones de asia frigia cilicia bitinia capadocia y armenia vale aquí ya se les empieza a ir un poco la olla con los con los logros este es bastante loco porque no es como un país importante o sea quiero decir el imperio antigónida que es obviamente quien domina en anatolia es de cultura griega entonces tenemos que empezar como un país menor en anatolia y acabar petándonos al reino antigónida que es la antigua frigia y conquistar un montón de territorios bastante bastante loco es un poco como el de judea pero en armenia ahí en anatolia bastante bastante loco este loco gazofilax dis no pilló la referencia tampoco como tracia asesina al gobernador del reino antigónida y complita no completando la misión de justicia poética pues no pilló la referencia vale o sea leímos el diario de desarrollo de tracia pero no conozco el lore detrás de esto de gazofilax pero bueno rey de los ciegos como el reino antigónida toma la decisión asegurar la posición antigónida vale no parece complicado este es supongo que lo sacaremos en cualquier lesplay que hagamos con con los antigónidas en el sentido de que simplemente tenemos que tratar de conquistar una zona que no se indique una misión no tiene mucho sentido periplo del mar como egipto ten o ten como vasallo las islas del ejeo roda sicilia cerdeña chipre al lailu endacla devada socotra tilos badén strilanka miet malta amileto o malta yermena córcega las baleares corcira y car carcna o sea es como egipto tener todas las putas islas del juego porque este logro tío what the fuck no entiendo nada tío no entiendo nada este logro es jodido este logro es jodido tío no muy jodido pero no sé es muy random no sé no lo entiendo tampoco en fin legio augusta con una legión ten 10 honores vale los honores son una mecánica nueva que es exclusiva del dlc y es básicamente que las legiones tienen como una historia y que esta historia recuerda por ejemplo pues cuando una legión ha librado una batalla cuando la ha perdido cuando ha sequedado una ciudad y a veces al lograr ciertas hazañas pueden obtener honores vale que salta un evento y a través de ese evento obtenemos un honor que es un honor que refleja por ejemplo pues una victoria decisiva en la guerra en una guerra y pues necesitamos básicamente que una legión acumule 10 honores vale no lo veo tampoco muy loco supongo que en cualquier partida se podrá conseguir vale eh Nicator como el imperio se luce ya conquista pela antes de la muerte de Seleuco conquistar pela a ver tienes que ganarla supongo que es en la guerra inicial ¿no? recordad que enseguida los diálogos empiezan a dar de leches entre ellos comienza lo que creo que es la cuarta guerra de los herederos de Alejandro la cuarta guerra de esta gente y mi teoría de esto es que en esa misma guerra tienes que hacer chisearla ¿no? para acabar conquistando pela que no lo veo imposible ¿no? porque si estás en guerra con Macedonia claramente le puedes sacar kilando territorios a Macedonia y yo que sé igual puedes simplemente pasar de Frigier directamente con todo a por a por los macedonios decarpetándoles si me ocurre un poco que sea la forma de hacerlo si me ocurre saludad al rey de la montaña como Armenia construye una fortaleza de nivel 15 vale eh quizás una referencia a Warhammer no lo sé lo siento saludad no perdón Hall of the Mountain King es como el 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 salón ¿no? el salón del rey de la montaña no sé no lo pido tampoco que triste es empezando como Kios forma ponto Kios es una islita de mierda me has jodido este también se les ha ido la olla con estos son logros estilo 4 tío que son idadeo yo idadeo ya pero bueno van a ser divertidos de sacar proclamación de tiro como una república griega ten Macedonia Egipto y el imperio Selucidad Tracia miento perdón como una república griega ten a Macedonia Egipto al imperio Selucidad Tracia o al imperio Antigónida como un vasallo vale como una república griega de mierda vas aizar a uno de estos cinco ¿no? como Capadocia bueno estos son tras las huellas de Eumenu o Eumenes no sé como Capadocia mantén a los macedonios como cultura principal conviértete en independiente y conquista Alejandría y Babilonia pues está muy guapo tío porque tengo tenemos muchísimos logros que sacar y me voy a poner muy 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 a tope cuando salga el el parche chicos tengo muchísimas ganas si me preguntáis cuándo va a salir esto mi teoría es que en diciembre claramente no o sea yo lo doy por sentado pero yo creo que saldrá en enero o en febrero vale en febrero quizá ya sería tarde porque creo que el parche está ya bastante terminado pero no lo sé posiblemente podría irse a febrero o a marzo pero siendo que los logros los suelen sacar bastante tarde cuando está bastante cerca el lanzamiento del juego pues yo que sé voy a faltar aquí un poquito de mi logro del reino de David y nada más chicos lo dejamos por aquí bastante interesantes los logros tengo ganas de ponerme manos a la hora con ellos nada más chicos gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao